Yoel y Randy Otro flow, otro vuelo Otro infierno, otro cielo Un booty nuevo lo deseo Cuanto remelo Y deseo poseelo A dañarme y tenerlo Un booty nuevo Yo ya vía, tengo a contar Como con mi labia Pudía chocarle algo nuevo en el área Linda y preciosa, bien fresh Hermosa, peligrosa Al soltarme su cosa, atiéndeme Eso es lo mejor que al de nuevo Ganarse una jeva que se atreva Con el bolsillo full de vaca Cuando uno la son saca Y la pone bien bella Ay, qué rico es Cuando tú despiertas en tu cama Y a tu lado encuentras una nueva dama Ay, qué rico es Cuando se va a las millas Y uno se la tira el primer día Ay, qué rico es Trabando esa nueva niña Huele más rico que la de la otra vez Ven, 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 ven Que esta es tu va a ver Todos los weekendes Una nueva yo tendré Necesito otro amor Vamos a hacer otro vuelo Vuelo Otro flow, otro vuelo 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 A mi infierno, otro cielo Un booty nuevo lo deseo Cuánto el anhelo Cuánto el anhelo Me deseo por serlo Cuñarme y tenerlo Un booty nuevo Yo lo que quiero es una gatita chiquita Flaquito, gordita y bonita Que no tenga que hacer una cita Libre de costo Si el plato está roto No te guíes que no vas pa' la lista Nuevo strip club show Una nueva sinfonía Una nueva sinfonía W Live Music con los hitmans Listo pa' romper el termómetro Acabo de romper los récords Por ser el más jígalo Tú dímelo, síguelo Como si no hubiera pasado nada Dale, escríbelo Que no te llevo aquí pa' vacilar Con tu corillo Yo no quiero en serio Solo quiero ganar, dejar mi estéril Necesito otra voz Otro pelo Otro pelo Otro vuelo Otro infierno en los cielos Un booty nuevo Un booty nuevo Con tu amor Y deseo perseguirla Con tu amor Yo necesito una nueva chica Una nueva pussy Una nueva gatita Can you feel me, yeah, este es pa' mí Que no sé cómo la shit, que me busque el trick Que sea bien trippy, sex Que le metes a ti a Yengi, su P.I.M.P., su P.I.M.G., quiero ser With her in me hasta el fin, nuevo booty, nuevo jam, parte ying Que rico es, cuando ella te mira y tú la mira Es que enseguida la victoria se avecina Ay, que rico es, si tú la invitas baila al iguaya Y meñando y ya se pasa la raya Ay, que rico es, super bueno, cuando uno le pone el relleno Ahí se suelta y se te tira sin freno Que rico es, esos primeros días que pasan Que uno quiere estar metido en la casa dándole Viene bien, bien, que de mil en cien, cien Se me pierde el teléfono Así me fongo las pilas con culito nuevo Viene bien, bien, que de mil en cien, cien Se me pierde el teléfono, amor nuevo You know Murinero Nosotros somos los del momento Yo billar Yo, Elie Ramdi La music Janu Live Dexter Mr. Wings Mata Locka Mario Soul The Hit Men Wไมk Record More Lions Definitivo El momento